La idea de esto es tributar una gran banda de los 70 y los 80 como ha sido Deep Purple repasando en esta fecha, en esta oportunidad, los primeros discos que se basan más que nada en la época de Ian Gillan y David Coverdell en las voces. ¿Cómo nace la necesidad de hacer este evento y recordar a esta inolvidable banda? Todo nace a partir de que el año pasado tuvimos la posibilidad con Gerson de estar tributando a Judas Priest, Rata Blanca y Alacrán con nada más ni nada menos que Mario Ian en las voces. Nos gustó muchísimo el proyecto, la banda que se conformó, así que nos mantuvimos en contacto con la promesa de poder volver a trabajar juntos. Se pensó en esto, se pensó en el tributo a Deep Purple y a partir de enero de este año ya empezamos a trabajar. Ya tenemos cinco meses de ensayo y bueno, justamente por eso también demoramos un poquito la salida porque queremos entregarlo mejor porque es una banda que la verdad todo el mundo del género conoce y queremos que la gente disfrute de un buen espectáculo. Claramente, bueno, una buena oportunidad para aquellos que gustan de este género poder acercarse, disfrutar, pasarla bien, pasar un momento agradable. Exactamente, además teniendo en cuenta que Deep Purple tiene un repertorio muy variado se pueden hacer muchísimas cosas con los temas de esta banda y la gente también interactúa mucho, ¿no es cierto?, con este tipo de géneros cada vez que se hacen tributos, sea la banda que sea. La idea de la banda en sí es que la gente también participe de esto, que sean uno más de la banda, no que sea la banda tocando los instrumentos y la gente escuchada, sino que se haga como una unida y venida de energía que está bueno. Leandro, bueno, recordemos, por favor, el lugar donde se va a llevar adelante el evento y la invitación para quienes, bueno, quieran pasar, decíamos, un momento agradable, disfrutar entre amigos y compartir, por supuesto, junto a la banda. Bueno, el tributo se va a estar llevando a cabo en el pavo irlandés que queda en Alberti 344. El valor de las entradas va a ser de 50 pesos, es únicamente en puerta, pero bueno, te vamos a dejar dos entradas acá para que puedas sortear para la gente que se quiera acercar. La banda seguramente va a estar subiendo a tocar a la 0.30, así que entendemos que el viernes es día laboral, así que no vamos a estirar mucho el inicio, las puertas se van a abrir a las 0 horas, 0.30 la banda ya estaría sonando.